Señora, usted se debe de activar, hágale una liga, hágase un chongo, porque hay que bailar y ya llegó aquí Jimmy Neutrón. No, no es cierto. Hola. ¡Rebel! ¿Cómo están? ¿Cómo se la ha pasado? Muy bien. Feliz Navidad. Me lo voy a decir algo sorprendido porque las gemelas se bañaron el día de hoy. Ya se pusieron pantagones a Londra y a Andrea. Un saludo también que nos apoyaron ahorita en la mañana. ¿Empezamos con la academia? Claro que sí, pongo el play. Mi canción. Vamos, sube. Vamos, la ha dado. La ha dado. Espero que se la hayan pasado bien. Vamos a empezar todo. ¡Uh! Hola. Hola. ¿Listas? Fíjate bien, mano arriba y abajo. ¡Ey! Rumba. Y abajo. Rumba y sol. Dos, tres, una más. Igual, arriba. Rumba. Fácil, fácil. Rumba. Sol. Como el de Mara. ¿Eh? Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Brazo lado a lado. Abre el bracito, mira. Es importante que levantes los bracitos para que trabajes ahí. Y la parte de los brazos. Fíjate bien. Mira, mira, mira. Uno, dos y cadera. Uno, dos y cadera. Uno, dos y cadera. Uno, dos y cadera. Pero muérete más. Uno, dos y cadera. Venga, venga. Uno, dos y cadera. Eso, eso. Bien bonito y sexy. Dale, dale, dale. A ver, a cómo la. ¡Uh! Rumba. Río, arriba, abajo. Rumba. Sol. Ahora a un lado. Rumba. El otro lado. Mira, que perra. Una de perra. ¿Por quién te puso esa cronofía, eh? Pachol. La perra. La perra. Fíjate bien. De al lado. Uno, dos, tres. ¡Hey! ¿Cómo dice la rola? Esto sí es. Una más, una más. La cabeza arriba. ¿Viste? No se caiga. Fíjate bien. Uno, dos. Ah, ah. Uno, dos y doble, doble. Uno, dos y doble, doble. Padre, puré. Y doble, doble. Padre, puré. Puré, doble. Espagueti también. Dos. Dos y doble, doble. Lado, lado. Fíjate bien. Vas a regresar con la caderita. Uno, dos. Lado, lado. Uno, dos. Lado, lado. Uno, dos. Lado, lado. Ahora para la izquierda. Mira. Uno, dos. Lado, al lado. Y luego uno, dos. Lado, al lado. Uno, dos. Lado, al lado. Me quedo. Rumba. Fíjate bien arriba. Manos arriba. Manos arriba. Deja derecho el saco porque... Eso, arriba. ¿Qué saben hacer de abajo? Eh, los patitos. Ay, está bien. Cambiadito, cambiadito. A ver que nos se da aquí el micro. Sigue. Rumba. Una, dos. Abajo, abajo. Uno, dos. Abajo, abajo. Uno, dos. Abajo, abajo. Lista? Sigue, sigue. Sigue. Una, dos. Abajo, abajo. Uno, dos. Abajo, abajo. Sencillo. Paso sencillo. Pa' que nos hagas en la fiesta. ¿Laudia? Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra. Qué bárbaro. Servidor. Y puro y carro. Y puro y carro. Y puro y carro. Paso básico y paso sencillo. Pa' que vayan en casita. Y puro y carro. Arriba. Hombre, qué barra. Un aplauso bien fuerte, por favor. Compadrito, este 2017, ¿qué nos espera? ¿Les esperan? Muchos cambios de ritmo. Ajá. Guapango, Redoba, Chotis. Vamos a poner todo. Vamos a hacer un cambio bien plástico.